Ronda de saludos, saludo a Jerry Don Juan, a Roger Amate Mansilla y a Omar F02. Para más saludos, like y comentar lo que queráis. Dentro vídeo. ¿Qué pasa aquí, Brans? Nuevo vídeo de Clash Royale y Clash of Clans. ¿Cómo es posible? Pues sí, un potipari, una cosa, una mezcla y buena, ¿vale? Vamos a hacer un ataque en directo en leyenda de Clash Royale y un ataque en guerra de Clash of Clans. Y al final del vídeo os voy a decir la noticia que anuncio en el título, que es que vamos a crear un clan de suscriptores para los dos juegos. Vamos a crear un clan de Clash Royale y un clan de Clash of Clans. A partir de ahora van a ser mis clanes y, bueno, luego al final del vídeo os anuncio cuándo los creo y cómo podéis uniros a ellos. Bueno, pasemos con el ataque de Clash Royale. Bueno, Keybrons, ya empezamos aquí la partida de Clash Royale. Como veis, llevo el mazo este, a ver si me sale bien y podemos no bajar de leyenda, porque al final voy a bajar, estoy en 2.991. Vamos a darle, y a ver, desearme un poco de suerte, crucemos los dedos para ver si conseguimos una victoria que me suba otra vez a las 3.000 copas. Porque no puede ser, nos toca un chico de otro idioma, digamos, ¿vale? Será chino, supongo, por las letras, no sé deciros, porque no sé chino. Supongo que será chino, porque si no es japonés o es algo raro esto. Y bueno, me tira esos esbirros, vamos a tirar la princesa. Que mal, ya empezamos con la historia de los, los, ¿cómo se llama esto? El sabueso que me pone enfermo. Bueno, me tira, como era de prever, una bola de fuego contra la princesa y vamos a intentar acabar con los esbirritos con la mosquetera y el mago de hielo. Bueno, no está tan mal, tampoco, no lo tenemos tan mal. El tema, tira la mosquetera y el mago de hielo para arriba, a ver qué es lo que me lanza él. Y de mientras mi horno, como ya podéis ver, está dando caña a sus tropillas. Vamos a tirar la princesa otra vez, que me tirará supongo que la bola de fuego. No estoy seguro, pero si no me la tira, pues bueno, ahí está, perfecto. Vamos para arriba y tiraremos otra vez el horno. Lo voy a tirar otra vez en el lado izquierdo, porque vemos que está haciendo bastante daño. Y me voy defendiendo bastante bien del lado izquierdo y lo tiro, como si dijéramos, para el lado derecho, ¿vale? Vamos a zapear esto, para que no recibiera daño de esos esbirros. Y mientras mi caldero va haciendo daño, como podéis ver, vamos a tirar el mago de hielo para ralentizar al sabueso. Y otra vez la misma historia, supongo que tiraremos la mosquetera. Me voy a esperar un poquito, porque quizás tire un globo detrás. No, no, tiras birros. Vale, pues tiraremos la mosquetera y la princesa para... Bueno, que la princesa con el daño de salpicadura, a ver si acaba con esos esbirros rápidamente antes de que me hagan la torre. Porque estoy viendo que me van a hacer la torre. Vale, no me la han hecho. Uf, está complicado el tema, ¿eh? No sé si lo voy a salvar esto. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos con ello. La verdad que estoy sufriendo, ¿eh, chicos? Porque no me apetece nada perder... Vamos a ir a saco, ¿vale? Vamos a tirar el gigante noble. Perfecto. Y un mago de hielo. Y un zapeo. Vale, para intentar acabar con... Con el... Bueno, vamos a tirar el horno aquí para que el sagueso se desvíe. Perfecto. Con la salpicadura de la princesa. Vamos a intentar acabar con esos esbirros. Que no sé si acabaremos. Él supongo que me hará la torre. Y yo debería de ir a por su torre. Porque si no, no voy a poder ganarle. Vale. De momento, no haremos la torre con eso. Vamos a tirar el gigante noble porque quedan 18 segundos. Y no me cío un pelo. Y el horno aquí para acabar con esos bárbaros. Bueno, no acabaremos con los bárbaros tampoco. No veas cómo está atacando este chico de bien. Vamos a tirar... Por aquí... No me va a ganar. Yo creo que me gana. Yo creo que me gana, chicos. No puede ser. Por favor... Tratar de parar eso. Vale. Y ahora el gigante noble. Si puedo tirarlo. Ahora que puedo tirar el gigante noble. Si no me pone una defensa, yo creo que ganamos. Pero no estoy seguro, chicos. Una, dos... Tres golpes. Vamos, 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 vamos. Bien. Ganamos, chicos. Perfecto. Uf, un poco justo, ¿eh? Me he visto contra la espada y la pared cuando estaba dándome ahí por todos los lados. Vale, 30 copillas que son muy buenas. Pasamos de las 3.000 copas. Y nos viene perfecto. Pues, chicos, voy a hacer una pausa y voy a cambiar a Clash of Clans y haré un ataque en guerra. Hasta ahora. ¿Qué pasa aquí, brons? Ya estamos aquí con el ataque de Clash of Clans. He cometido un graso error de principiante. Era la primera vez que atacaba en directo en Clash of Clans y he grabado mi cara, la voz y todo. Y no he grabado la pantalla. O sea, es genial esto. Soy así de torpe. Y, bueno, como podéis ver, bueno, he hecho los dos ataques ya. Ninguno de los dos he conseguido grabar. Bueno, era el último el que iba a grabar y no lo he grabado. Y así, bueno, pues os tengo que poner a repetición. Lo siento porque yo quería atacar en directo, pero no ha podido ser por torpe. Así que, bueno, os enseño la repetición y ya está, ¿vale? Bueno, como podéis ver, lo que hago es abrir con terremotos esta zona de aquí. Ahora lo veréis, ¿vale? Y poner, ¿vale? Veis esa zona de ahí y poner un salto aquí para abarcar esos tres compartimentos y que todo avance como tiene que ir. Lo que hago es primero soltar dos golems, seis magos detrás y el centinela, ¿vale? Para que les suba la vida a todo eso. Y luego, más tarde, cuando ya tengo todo eso soltado, el salto. Entonces, cuando van a entrar las tropas, lo que hago es soltar todas las valquirias para dar la habilidad del centinela y que el pájaro no les haga daño en el primer golpe, ¿vale? Y como son más rápidas que el resto de tropas. Luego tiro P.E.K.K.A., tiro los dos reyes y, bueno, tengo un esbirro y una arquerita para hacer el porcentaje. Bueno, como podéis ver, sale el castillo, pongo el veneno. Un poco tarde, por eso, bueno, un poco tarde. Es que ahora, como van persiguiendo a las tropas y tal, no consigo matar todas las tropas con el veneno. Y eso hace que no sea más el ataque de lo que podía haber sido. Congelo el pájaro para, bueno, porque me daba miedo que no llegáramos al porcentaje. Y, bueno, ya está casi el porcentaje liquidado. Vemos que tenemos un P.E.K.K.A. por ahí y un mago todavía vivo. Ahora vienen, bueno, esos esbirros que la reina arquera acabará con ellos. El globo antes de que llegue también acabará con él. Bueno, no, antes de que llegue, no. Creo que tengo que tirar de habilidad. No, justo la esquiva, una suerte, eh. Y tiro la habilidad al final, pero bueno, ya tenemos el 64% y no está nada mal, ¿vale, chicos? Un ataque de dos estrellas a un nivel, bueno, una equiparable a mi aldea. Y, bueno, pues no está nada mal, ¿vale? No conseguimos nada más, como podéis ver. La paso rápido. No conseguimos hacer nada más porque el centínera muere antes de acabar con ese cañón. Bueno, chicos, es una lástima, quería atacar en directo, pero bueno, ya os haré más si queréis que ataque en directo porque no lo he grabado, chicos, lo siento. Y lo que podemos hacer es, bueno, dejo aquí el deita para que la veáis, ¿vale? Ahora haré tropas y todo eso. Vale, chicos, pues ha llegado el momento de anunciar que voy a crear dos clanes, ¿vale? Un clan para Clash Royale y otro clan para Clash of Clans. Los dos clanes quiero que entren suscriptores, ¿vale? No quiero que sean clanes competitivos al máximo, que no. Yo no quiero estar el top 1, ni victorias de estas, ni subidas en Clash of Clans, ni nada de esto. Bueno, ¿qué queremos? Buen rollo, contacto con suscriptores, ¿vale? Tener un contacto con vosotros y, bueno, poder hacer vídeos vuestros más fácilmente, ¿vale? Pues si estáis allí podemos hacer algún torneito o algo de Clash Royale o podemos hacer un montón de cosas. ¿Cuándo voy a crear los clanes? Pues me sale fatal porque me tengo que despedir de Ciudad de Zion, de los dos que estoy en, tanto en Clash Royale como en Clash of Clans, pero bueno. Ya he hablado con ellos y me ha despedido y es lo que hay. Vamos a hacer esto también, claro, yo no, no, es un clan muy competitivo de Clash of Clans, yo ya no juego tanto Clash of Clans, pero bueno, voy jugando. Entonces, claro, me apetece tener un clan y que eso, ir haciendo guerras y tal, ir riéndonos un rato, echando unas partidas y tal. Y en Clash Royale igual, ir echando friendlies, vamos a ayudarnos, vamos a donarnos a tope y ya está. No quiero normas, no quiero historias, bueno, tendremos que poner alguna, pero más para adelante, ¿vale? La historia es que mañana no habrá vídeo, mañana hay directo de un torneillo, ¿vale? De 100 personas. Entonces, cuando estéis ahí en el torneillo, cuando acabe el torneito y el directo, antes de que acabe yo crearé los dos clanes y que entre el que quiera, ¿vale? Yo le pondré a cero copas, de todo, me da igual, yo no quiero que... Ahora no, ostras, que yo no tengo 800 copas, no puedo... Entra, me da lo mismo. Me da igual las copas, me da igual todo. Y bueno, lo haremos así, ¿vale? Mañana, directo, y crearemos los clanes y espero que se llenen. Si no se llenen, bueno, si no se llenan, pues ya haremos un vídeo o algo para anunciarlo, pues entonces que no se entere a la gente. Y bueno, haremos un Twitter y tal, un tuit y bueno, vamos a ir anunciándolo. Y bueno, vamos a ver si hacemos dos clanes divertidos. Por lo menos yo lo que aquí busco es buen rollo, contacto con vosotros, que es lo que más me apetece, la verdad. Poder ir hablando el día a día, no solo yo hacer un vídeo y luego leer comentarios, sino poder interactuar más fácilmente. Y eso, eso es todo, chicos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, like, comentad lo que queráis y sobre todo, sobre todo, bueno, suscribirse, el que no esté suscrito. Y sobre todo, mucha suerte en vuestros ataques. ¡Suscríbete!